Hasta su captura, se pospondrá la ceremonia de celebración franco-americana. Ella tiene razón. Las concentraciones son peligrosas. Mientras Tecnopirata esté libre, os pedimos neoyorquinos y franceses que permanezcáis a salvo donde estéis. Mientras, seguiremos patrullando la ciudad y no descansaremos hasta capturarlo. ¡Suéltame! ¡No he acabado mi venganza! Toda esa rabia.